El impostor, uy, ojo, ojo A ver, a ver, ojito ¡Me meto! ¡Oh my god! ¡Lo maté en mi cara! ¡Me voy de aquí! Y estamos en un nuevo video de Gnm.0 Y estamos de vuelta en Among Us Después de hace muchísimo tiempo Y hoy hemos estado esperando este momento Que tanto del mundo estaba esperando Bueno, no todo el mundo porque no sabíamos esto desde ayer Y bueno, y hoy vamos a actualizar el Among Us Para probar este modo nuevo de juego Así que vamos a empezar a actualizarlo En 5, 4, 3, 2, 1, ya A ver, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Lo estamos actualizando Para que no se haga esto un montón Voy a hacer un corte para que no se aburran Viendo como se actualiza Porque todo el mundo ya sabe como actualizar Y todo eso, bla, bla, bla Así que vamos a hacer un corte Ya Y bueno gente Aquí tenemos la nueva actualización de Among Us Y lo vamos a jugar en 5, 4, 3, 2, 1 Y Le damos a jugar Estoy emocionado, eh Eh, bueno A ver Ustedes, ¿Cómo creen que sería el lobby? ¿Sería igualito? ¿Tendrá un aspecto diferente? ¿Tendrá nuevos diseños? ¿Tendrá nuevos disfraces? ¿Cómo será ahora el lugar de cuenta? Muy bien Y todavía se mantendrá Se mantendrá el flujo del nivel Yo estoy en nivel Nivel 81, eh Y estoy a punto de llegar a los 100, ojo, eh Porque si llego a los 100 Podría ser un directo de De cuando llegue a los 100 Al 100 nivel No, 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 no Porque eso lo hice una vez Cuando mostré mi cara Pero bueno, a ver A ver, a ver A ver A ver, ya Among Us Ya, no te tardes Por favor A ver Among Us Among Us, por favor No me hagas quedar mal Enfrente a la gente Hemos estado esperando Hace mucho tiempo Por favor Por favor Among Us Among Us Vamos Vamos, vamos, vamos Sé que la gente lo quiere Ya sé por qué está así el Among Us Porque no se han suscrito Si no se suscriben ahorita mismo No, no se va a activar el Among Us Desde la nueva actualización A ver Se suscribirán Vamos Suscríbanse en 5 4 3 2 1 No te has suscrito No te has suscrito Qué mala onda No te has suscrito Qué mala onda Ok, gente Ya, ya hemos Arreglado eso Es que teníamos que salir Y volver a entrar Porque no entraba bien En Among Us Pero ahora sí Entonces sí se ha suscrito No, creo que se ha suscrito Uno O se ha dado un like Bueno, que Dale Vamos a ver A ver Ojo Ojo Ojito Que todavía El lugar del inicio Sigue igual Lo veo muy completamente igual Pero Atentos Atentos Vamos a entrar primero A ver Si aún tenemos Muestra skin propia Sí, aún tenemos Muestra skin Ok Vayamos a la tienda Si algo ha cambiado La tienda Uh Uh Claro Como es Navidad Me lo compro Ok Comprado Objetivo Listo Gracias Ahora sí A ver Lo quiero Lo quiero activar Muy bien Hemos comprado El objetivo De No sé Cos cósmico De Navidad Muy bien Tenemos otra cosa De Navidad Ay Ojalá tuviera estrellas Para apagar A ver Aquí no hay nada ¡Oh! Ojito Esto antes no estaba Decía próximamente Y ahora Ojito Eh What ¿Por qué hay una Hay un fondo arcoiris? Eh Yo creo que es para la Para la gente homosexual No dije eso Ignoré lo que dije Oye Pero me encanta Me quiero llevar uno Eh Yo me llevo la de Este Este me llevo Porque Es la nueva actualización De Among Us Y va a aparecer El impostor Que ese voy a hacer yo Me lo voy a poner cuando Ojo Ojito Ojito A las grandes Esto lo voy a comprar Después de ¡Oh! No manches Lo que siempre he querido La mascotita del trailer Pero no No tanto Este jamón me llevo Esto será mío Bueno Me gasté unos Mil quinientos frijoles Pero Vale la pena A ver Hay nuevos trajes Ojito Una caja A burbujas Un saco de papas Y un taco Que rico Una decoración de saco Papota Otro saco de papas Un traje azul Un traje de bla 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 Estos dos trajes Ya los compramos Muy bien A ver Nuevos sombreritos Ojito Nuevos sombreritos Ojito Ojito Vaya 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 Esto luego Lo voy a comprar Esto luego Lo voy a comprar Muy bien Lo que nos interesa Ahora gente Es ir al juego En línea Pero primero Vamos a ir A ver En el modo El modo libre De juego A ver si hay algo Diferente A ver No Muy bien Vamos al modo Juego en línea A ver Vamos a entrar En 5 4 3 2 1 Y Ojito Por fin Nuevo modo De juego Escondite Ah Ya De eso se trataba De eso se trataba Pero es que como no sabía inglés No sabía que decía en verdad Muy bien Como una Como la mayoría de la gente Jugaba al escondite Pues alguna gente Hacía Hacía cosas que Bueno Como la gente Normal hacía Reportan cuerpo Presionan el botón Porque no sabían Cómo se jugara al escondite Pero ahora Con este nuevo tipo De modo de juego Ya no van a interrumpir Ahora en los modos Porque Porque ahora Ya no podrán oprimir el botón Porque sería demasiado molesto Y reportar cuerpos A ver Escondite Todos Es Es de alto Riesgo En este Nuevo modo de juego Lleno de Adrenalina Pero espera No es el escondite De siempre Oh Ojito Hay cosas que Que no vamos a saber Del escondite A ver A ver Cómo jugar Uno A ver Tripulantes Completen las tareas Para A A Acelerar El reloj Muy bien Eviten al impostor Y manténganse Con vida Hasta que Hasta que El tiempo Se agote Ah Ya Ya Como vimos En el trailer Muy bien Ahora El impostor Impostor Encuentra a los tripulantes Y acaba con ellos Ok Vamos al siguiente A ver Muy bien Cómo jugar Dos Muy bien Tripulantes No Domina El arte De esconderse Y el Signig El Siglo Para Ay Que estoy nervioso Gente Estoy emocionado Para jugar Perdón Muy bien Tengo que seguir leyendo A ver Y el Sigilo Para Sobrevivir Muy bien En este modo Puedes usar Los ductos Ah Como en el trailer Todos pueden usar los ductos Acepto el impostor Como hemos visto Nunca No he visto Cómo usó El ducto El impostor Muy bien Y obtener Un peligro Un peligro Dentro De alta Tecnología Que te Alerta Cuando un impostor Anda cerca Ah Como yo Como vimos en el trailer Como yo Como yo dije Tuve la razón Jeremy 2.0 Eres un genio Muy bien Y el impostor Tiene un Alcance De visión Limitado Así que Usa tu Ingenio Los ductos Y las Víceras Las vísceras Para que no Te vea Ok O sea que el impostor Es casi ciego Como yo dije antes 3 Muy bien Impostores Los impostores No pueden usar Los ductos Como yo dije Claramente En el trailer Se vio En este modo De juego Deberías Actuar Rápido Para atrapar A las Presas Esta Oscuro Esta oscuro Porque siempre Tienes una Una Linterna Oh Que los Tipulantes Ah no No Que el impostor Tiene linterna Ah Ya Ya O sea que Todo está oscuro Bueno Solo para el impostor Porque es ciego Y para los Tipulantes No Porque se tienen Que esconder Y acabar Con las tareas Ok Ya entiendo Ya entiendo Muy bien Muy bien A ver Por suerte Tienes una A ver Bueno Una linterna Que te ayuda A encontrar A tu próxima Víctima Muy bien Usa el icono Linterna A la derecha De tu pantalla Para dirigir La luz A asesinar A todos Los Tipulantes Que encuentres Muy bien Vamos por la Última regla Que debe ser Ma importante Que estas Tres Vamos a ver Uno Dos Tres Ojo Ojito Es el Conteo Final En los Últimos Momentos Del juego El impostor Obtiene Una mejora De Energía Se vuelve Más rápido Ojo Ojito Gente Obtiene Un mapa De búsqueda Especial Y una Alerta Direccional Nació Hacia Donde Se encuentran Los tripulantes Piensa Rápido Y huye Estratégicamente Para ganar Ok Gente Ahora que ya Hemos leído Las instrucciones De como jugar Ahora si Se viene lo chido Solo vamos a hacer Una partida Ok Y el modo de juego Cual es Sería aquí Ojito Los mapas De ahora Ya no se ponen así Ahora Así seleccionan Muy bien Oye Está bueno A ver Pero Y como se pone El modo de juego Es lo que no entiendo yo A ver Modo de juego No me estoy enterrando De nada Gente No entiendo Nada de estos controles Esto es lo que tengo Que saber yo A ver Primero El idioma Siempre Español Latino Español Lo quiero siempre En español Muy bien Chat libre Chat libre Claramente Libre A ver Tipo de partida Ah Clásica Escondite Ahora si escondite Buscamos el escondite Perfecto Porque en inglés No Latino Latino Español Latino Ahora si Vamos a ver Vamos a unirnos A esta Ojito Entramos Ah What Ojo Ojito Ah Ay no El lag El lag No el lag Ojo Ya quiero ser impostor En este modo Jejeje Como se siente Jaja Increíble Y yo voy a Y yo voy a hacer una cosa Atentos eh Si Algo así Ah no No puse la i Pero no importa Estamos aquí Y ya vamos a empezar gente Espero que en esta nueva utilización No me saque Como siempre Cuando juego Por favor Que me toque la primera Sería épico eh Si me tocara la primera Sería épico Por favor Por favor Que me toque Por favor Que me toque Por favor Por favor Por favor Quiero que me toque Quiero que me toque Por favor ¿Qué? Por favor Esta vez Por favor Por favor Por favor Por favor Ya está Me están viniendo Los mocos Ni esa mocos Ni eso me va a ayudar Mis suscriptores Se están aburriendo De ver un pobre Por fin What the fuck Ah Le tocó A ese tipo El impostor Ah Me está mostrando Ay no Pero Ah que puedo ver Ok Ojo gente Que cara Que carajo Que carajo Oye Esto ya me da miedo Que carajos Que carajos Se está pasando Compadre No me dejes Que carajo No me dejes solo Si Si ese alguien Tiene que morir Ese eres tú No Por favor No me dejes solo Muy bien Aquí Aquí arriba Tenemos un cronómetro Ah que si es cierto Nos podemos usar los ductos Pero para emergencia Muy bien No tenemos que hacer tareas Ah que hay Que hay que hacer tareas No mames No A ver Con cuidado Que hay que hacer tareas Ay no Mataron a una Mataron a una Mataron a una No A otro Pero What the fuck No 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 es que estoy nervioso A ver Por favor Por favor Vamos rápido Está cerca Cuidado Ojo Ojo Está lejos Cuando se oye la música La canción del rock Se le veía que el impostor Está cerca Uy ojo ojo Está cerca Ojito Ok se aleja De acuerdo El impostor No bueno El impostor Uy Ojo Ojo A ver A ver Ojito Me meto Oh my god Lo mató en mi cara Me voy de aquí No mames Lo vi como mató Lo mató en mi cara Tengo que irme Rápido Rápido Ay madres No mames Corre Corre Suscriptores Recen Recen por mi Recen por Jeremy 2.0 Recen por Jeremy 2.0 Recen por mi Recen por mi Recen por mi Odio esto No 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 ¿Dónde está? Ok Me voy por aquí Está cerca por acá De acuerdo Muy bien Ya no puedo usar los ductos ¿Es en serio? Solo puedo usarlo dos veces Que asco Por favor Que no venga el impostor por aquí De acuerdo Por favor No te melaguees teléfono Por favor Quiero ganar mi primera Ah no De aquí me preocupo Que se metan los ductos Si lo que hay que preocuparnos Es el impostor En serio El botón está re roto Hay un impostor mutante Que A ver por favor Ni puedo reportar los cuerpos No mames Corre Jeremy Corre Corre las tareas Oye Podemos ganar Quedan 10 segundos 10 9 8 7 6 No ¿Por qué a mi? Ojo ¿Por qué a mi? Apuntó una cosa roja Hacia a mi No Impostor Impostor Calma Calma Vamos calmando Vamos calmando Impostor Corre amigo Corre Que el impostor viene aquí Corre No ¿Pero por qué a mi? ¿Por qué a mi? Si yo no soy Yo no hice nada Apenas voy jugando Están en la organización Y no he tenido novia Por favor No he tenido una buena vida No he tenido buenos amigos No he hecho ninguna partida De Among Us Con los compas Nunca conocí a Minecraft Nunca conocí a Fernanfloo Y Ay No he tenido No me he casado No he tenido hijos Por favor Déjenme vivir Déjenme vivir Por favor A ver 5 Uy cuidado 3 2 1 Ganamos Ganamos Dime que ganamos 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 Por primera vez Ganamos En esta nueva actualización Siendo tripulantes Wow En serio Wow Logro desbloqueado A ver que logro Wow Usan litornas En serio Wow Gente Wow De verdad No hombre Esto es demasiado Gente No gente A ver Oh mira Puedo A ver Quiero poner mi mascota Que me la he comprado A ver por favor La puedo acariciar La puedo acariciar O no A ver A ver Espérense Espérense Quiero acariciarla Como la acaricio Ay acaricio a mi A mi hija Ay mi jamoncito Que bonito Ganamos la partida Amiguito Yeah Victoria Victoria de Jeremy 2.0 Vencimos al impostor Mega ultra Sin 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 expulsarte Ni nada de impostor Eres un peor impostor Yeah Así que bueno gente Creo que hasta aquí Nos retiramos por esta victoria Me siento muy honrado Que ganamos por primera vez En esta partida De Among Us Fue Épico Fue muy épico Así que ya saben Si quieres jugar conmigo Me lo pueden decir En los comentarios Ahorita mismo Creo que ahorita Voy a hacer que Voy a jugar un par de partidas Fuera de cámara Para aprender Para que sea un pro Porque apenas Bueno Eso fue suerte gente Me pude escapar Porque lo único que sé Es huir Y escaparme Fue suerte De lo que tuve No fue por habilidad Ni nada Fue porque bueno Así que bueno gente Así que ya saben Si quieres ver más Among Us No Quede más Among Us Voy a hacer Among Us Todos los días Ya A partir de ahora En esta ocasión No voy a hacer Among Us Ya ya Decidido Among Us voy a hacer Esto voy a jugar Así que ya saben Acarizo a mi mascota Y nos vemos Hasta un próximo video Adiós amigos Decid adiós 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 Adiós